El problema es que las proyecciones siguen siendo cada vez más preocupantes. ¿Se acuerdan que hace unas semanas atrás se había dicho por parte de expertos que íbamos a llegar a los 8.000 casos, ¿cierto? Que el ministro París dijo que no, y a los dos días se cumplió. Bueno, ahora miren esta portada. Otra proyección y peor. Quedan 178 camas UCI disponibles y se proyectan hasta 10.000 casos diarios en las próximas semanas. ¿Es así, doctor Ugarte? ¿Así está de fuerte el COVID otra vez? Bueno, ese es un cálculo en un escenario moderado. Hay cifras más optimistas y desde luego también hay cifras más... ¿Y las peores? Sí, sí. Se puede duplicar esa cantidad. Claro, de 100 a 20.000 en septiembre. ¿Y ahí de qué depende, diría usted? Bueno, es que como estos son números exponenciales, llegar de 6.000 a 8.000 toma más o menos el mismo tiempo que llegar de 8.000 a 12.000. Entonces esto se va acelerando. Depende en qué momento las autoridades toman medidas para enfriar el proceso. Exclusivamente eso. Perdón, ¿y se acuerdan que la semana pasada hablamos que Aysén llevaba tantas semanas ya con el informe de la ocupación de camas críticas al 100? Bueno, se suma ya durante la jornada de ayer que Los Ríos está al 100 también y el promedio nacional sube a 96% respecto de la ocupación de camas críticas. O sea que va subiendo. Ahora, Caro, una observación. No es lo mismo tener 96% con las camas que teníamos normalmente que cuando tenemos más de 4.400 camas que han surgido. Entonces estamos en 96% ahí. Es un escenario donde hemos creado muchas, muchas camas. Está todo el personal de la salud en sus puestos tratando de hacer lo posible y con eso estamos en el 96%. ¿Cuánto más puede crecer el sistema? La verdad es que ya hemos usado casi toda la capacidad que tenía. Bueno.